¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar por primera vez mi bochito Un bochito que tengo por ahí Que es el en el que me muevo Y les voy a platicar cómo fue que me lo traje Desde la Ciudad de México hasta aquí Hasta Mazatlán amigos En un viaje súper súper emocionante Vamos a ver qué onda Amigos pues miren Este es mi bochito Mi bochito es del año 95 Es un bochito que lo compré Hace aproximadamente Unos 5 años Este bochito lo compré La verdad es que lo compré en muy buenas condiciones El carro estaba con la pintura Está súper súper bien Pues este bochito me costó aproximadamente 16 mil o 17 mil pesos hace como 5 años Como les digo el carro estaba súper bien Estaba muy bien Pues solo que aquí en Mazatlán pues El sol se lo come, el sol lo pica Es por eso pues que ahorita está Está un poco descuidado Aparte de que tuve un accidente con él Algunos años atrás lo choqué Y pues lo dejé completamente abandonado Amigos pues este bocho Cuando lo compré en la Ciudad de México Y me vine a vivir a Mazatlán Lo dejé Lo dejé mucho tiempo Lo dejé mucho tiempo guardado Lo dejé sin usarse Pues porque ya nosotros ya Fue cuando nos vinimos a vivir para acá El bocho se quedó en casa de mi papá Ahí se quedó El bocho pues en realidad Nunca se usó No estaba en una cochera guardado Estábamos viviendo en Mazatlán Nos fuimos de vacaciones a la Ciudad de México Y pues era ir y venir De hecho nosotros teníamos planeado viajar en autobús Pero la verdad es que me dio mucha tristeza Me dio mucho sentimiento Pues ver el carro que estaba ahí sin usarse Así que planeamos Y vimos que posibilidades había De que el carro nos lo trajéramos Porque como les digo El carro estaba guardado El carro no se usaba Fue entonces Vimos cuánto teníamos de dinero Cuánto costaban las casetas Cuánto había de gasolina Y sacando cuentas Pues decidimos arriesgarnos Decidimos tomar la aventura Que fue pues traernos los Andando desde la Ciudad de México Hasta acá Vimos mucha gente Mucha mucha gente Bueno mi familia me dijo Que el carro probablemente no iba a llegar Muchos me aseguraban Que el carro no iba a llegar Mejor me decían Que le echáramos un cerillo Porque nos aprendían a ver Entonces decidimos Arriesgarnos Salimos de las... Veníamos temblando, veníamos accediéndole a Dios que pudiéramos llegar, que el carro no nos dejara tirados por algún lugar Íbamos en la carretera Querétaro, quien ha viajado por esa carretera, pues es una zona muy alta, muy alta Amigos, los trailers nos arrebasaban, veníamos a 40 km por hora, imagínense como es 40 km por hora, es nada prácticamente Poco a poco se nos empezó a ir el miedo, a quitar lo nervioso del viaje Fue una aventura de dos días y en esos dos días hubo desabasto de gasolina Nosotros estábamos súper, súper con la duda de saber qué iba a pasar porque ya no traíamos casi gasolina Estábamos en León, empezaron a marcarnos que había desabasto, que cómo estábamos, que si estábamos bien Pasamos por León, amigos, y que creen que había... Las gasolinerías estaban cerradas Y la única gasolinería que estaba en todo León tenía, yo creo, un kilómetro o kilómetro y medio Sin mentirles, que tenía de fila para poder cargar gasolina Mi plan era que si el carro no llegaba, si el carro se nos descomponía en cualquier porrito Pues la idea era venderlo como fierro viejo y con ese dinero que nos dieran Era, pues, comprar los boletos y vendirlos en autobús Ya una vez que pasamos León y que había el desabasto de gasolina Llegamos a un lugar que se llama San Juan de los Lagos Llegamos a un lugar que se llama San Juan de los Lagos, Jalisco Y ahí pudimos encontrar gasolina Había gasolina únicamente de La Roja y, pues, ya saben, a un súper precio La verdad no nos importó y le llenamos el tanque nuevamente porque ya traíamos un poco menos del medio tanque La verdad ya era muy noche, amigos, ya estaba muy cansado Hicimos, yo creo, 12 horas desde la Ciudad de México a San Juan de los Lagos Y les digo, veníamos a 40 kilómetros La verdad ya estaba cansado Decidimos quedarnos ahí en algún hotel Llegando a San Juan de los Lagos tuvimos mucho miedo Porque llegábamos y mucha gente se nos acercaba y nos decía Aquí quédate, aquí quédate, aquí quédate Y nos querían meter a unos, no sé, como a unos estacionamientos La verdad tuvimos muchísimo, muchísimo miedo Porque, pues, las personas que nos ofrecían el servicio de hotel Eran personas que no nos daban buena espina Entonces salimos y estuvimos buscando en el celular algún hotel Pues ya llegamos a un hotel La verdad sí teníamos bastante miedo Porque era, pues, nuestro primer viaje largo y en familia Teníamos muchas dudas Llegamos al hotel Y, pues, como familia nos preguntamos ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? La verdad es que ya el nervio se nos había quitado completamente Pero, pues, sí sentíamos que sí llegábamos Porque ya estábamos a casi la mitad La mitad para nosotros, pues, era Guadalajara Ya estábamos a casi nada y llegar a Guadalajara Pues estábamos en Guadalajara, tenemos que probar una torta guada Salimos muy temprano ya de ahí Salimos como a las 10 de la mañana Y, pues, le seguimos dando con toda la fe Pues, con mucha paciencia Y seguíamos entusiasmados ¿Y qué pasó? Que nos empezó a caer la noche Pero era una zona de subidas y subidas Era como un cerro Que tenía fin Y, la verdad, yo sentía que el carro estaba empezando a fallar Y nos quedamos de ching ¿Qué vamos a hacer? Que, pues, nos paramos Subimos el motor, pues, para que se enfriara un poco Entonces, llegó una grúa, amigos Esa grúa venía con un carro que traía arriba La verdad, el amigo de la grúa Nos dijo, los llevo Y nosotros, pues, con mucho miedo Por saber a cuánto nos vas a cobrar Y el de la grúa nos dijo, es gratis Él nos dio un tip Nos dijo que pagando las casetas Tienes derecho a una grúa si te descompones La autopista tiene la obligación De llevarte a la siguiente caseta Totalmente gratis Ya estábamos por llegar a Mazatlán Ya, la verdad, ya nos faltaba súper poquito Ya era cuestión de horas para poder llegar Sanos y salvos La verdad, llegamos como a las 3 de la mañana Imagínense cuánto tiempo hicimos Desde Guadalajara Que salimos como a las 10 Hasta las 3 de la mañana Sin parar para poder llegar a Mazatlán En nuestro precioso bocho Unos 4 mil pesos Pero con esos 4 mil pesos Pues fueron Casetas Gasolinas Comidas Y hotel Porque pues sí, donde la verdad Si nos encontrábamos refresco O queríamos estirar las piernas Pues nos parábamos en algún auto Para algunas tizanas Unos refrescos Música 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 Música